En los compartimentos superiores o debajo de su asiento, queda estrictamente prohibido colocar equipaje en salida de emergencia o frente a un mamparo. Tenga cuidado al abrir los compartimentos para evitar que algún objeto caiga y lo lastiga y el descansa pies. Por razones de seguridad, debe conservar el cinturón de asiento ajustado durante el vuelo del pasillo hacia la salida de emergencia. Tenga presente que esta puede estar detrás de usted. Quítese los zapatos y llévelos consigo antes de saltar al tobogán. Dos en la parte posterior de la cabina. Dos detrás del ala. Dos en la sección media. Dos al frente. Ocasional regulations require that all carry-on luggage be placed under the seat or in the overhead compartments. Specially when sitting by the emergency exits or in a box. Final decide what is immediately to track by you to the exit. You are working. You can be behind here. You work. You work. You work. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!